Esos casos enigmáticos que Leonardo nos trae todas las semanas, casos que todavía no están resueltos, inconclusos. El caso de Amparo Fernández, que era una enfermera sanducera que desapareció ahí por Sarandí Grande, ¿no? Así es, Claudia. ¿Hace cuánto de este hecho y de la desaparición de esta persona que nunca más se supo de ella? Bueno, ya se aproxima el año. Fue en junio del año pasado, donde Amparo Fernández, esta joven de 36 años, va hacia la zona de Sarandí Grande a encontrarse con este amigo que le había regalado un caballo, que le había conocido en una cabalgata, y luego desaparece. La familia hace la denuncia, ellos son oriundos y residentes en Paisandú, y comienza la investigación donde el primero en declarar es este joven, que dice que la dejó en la parada del ómnibus, y luego misteriosamente cambia la declaración y afirma que arrojó el cuerpo en aguas del río Xi. O sea que para la justicia y la policía esto es un asesinato. Se está investigando como, sí, presunto femicidio, ¿no? Y con presunción de abuso también. Bueno, ahí está precisamente la parte investigativa centrada en las causas de la muerte. El tema es que no aparece. Vamos a ver, y ya vamos a ahondar en eso, ¿qué decía la prima de Amparo cuando se suscitaba esta situación? Amparo no volvió a casa, ella se fue el 29 de julio, y no volvió más a su casa. Y dejó tres nenes, unos padres, unos hermanos y toda una familia esperando por ella, amigos, compañeros de trabajo. Era muy querida en el ambiente de la salud, ella era enfermera, o es enfermera, porque la verdad que nadie se convence y nadie pierde las esperanzas de que esté escondida, no sé. Porque la verdad que no sabemos qué pensar. Era una gurisa recontra alegre. Tenía unas ganas de vivir terribles. Esta persona, que en realidad me gusta más llamarlo asesino, manifiesta que él la tiró del puente del río Xi, y luego de eso se negó a declarar y sigue parado en ese mismo discurso. Este hombre le arrebató la vida, le sacó la madre a tres niños, nos dejó sin una prima, y pedimos justicia. Bien, ahí teníamos a la prima de Amparo. Se hace una búsqueda realmente... Vamos a aclarar por las dudas de vuelta que esto es un testimonio que ya tiene un año. Sí, sí, sí. Se hace una búsqueda realmente muy extensa, pleno invierno, temperaturas bajo cero. Bueno, allí la policía de Florida trabajó con sus autoridades presentes en el lugar, personal de la Armada. Se rastrearon kilómetros y kilómetros del río Xi, con buzos, bueno, personal pia tierra por el costado del río, y no se encontró ningún indicio, ningún elemento. Ahora, perdóname, ¿la familia conocía al presunto autor? Porque tengo entendido que se habían conocido a través de las redes, y que generan una empatía ahí, pero la familia no lo conocía. No lo conocía, no lo conocía. Y vamos a escuchar qué decía el jefe de policía referente a esto, y después viene la parte más llamativa, que es cuando se iba a hacer la reconstrucción en Sarandí Grande. Ahí surge, bueno, un dato que desorientó a todo el mundo. Vamos a escuchar lo que decía el jefe en aquella oportunidad. En este momento andan alrededor de 70 hombres buscando. Se revisaron varios lugares en el entorno del establecimiento, teniendo la hipótesis de que no lo hubiera tirado en el río. Se buscaron en unas canteras de algunos vecinos. Ingresamos a varias plantaciones de maíz y de sorgo, pie a tierra también en procura de eso. Tenemos dos equipos, uno en el río y otros dos equipos en tierra. ¿Hay indicios todavía de nada? Ningún indicio hemos encontrado. Lo único que se encontró desde el inicio de esta investigación fue el teléfono celular destruido, que el imputado indicó dónde se encontraba. En una reunión que tuvimos de planificación con bomberos y personal de los busos de la Prefectura Nacional Laval, nos decían que puede haber ido al fondo, la corriente lo lleva por el fondo, y puede engancharse en raíces o en árboles, porque a esta altura debería haber flotado. Y la versión es creíble. El problema es que no la encontramos. Vea lo que dice el jefe, debería haber flotado el cuerpo. Claro, porque se aguardó incluso esa instancia y no apareció nada. Ahí teníamos a Rubén Saavedra, que yo hablaba con él en los últimos días, y se sigue trabajando. Es decir, se siguen buscando indicios, buscando alguna punta que permita buscar, que aparezca algo, ¿no? Que aparezca algo. Pero todo estaba preparado para la reconstrucción. La reconstrucción que va desde la estancia donde se encontraba trabajando ocasionalmente, quien era empleado ahí es el hermano del imputado, hacia el río Xi, hacia Polanco del Xi, donde supuestamente dijo que arrojó el cuerpo. Allí el hermano lo que dice es que escuchó una conversación, una discusión entre ambos. Él lo que dice es que sale en la camioneta, se queda estancada la camioneta, toma la moto y la lleva. Un camino muy difícil de transitar en una moto si uno se deja llevar por lo que dijo en segunda instancia este sujeto que la tenía, la llevó en moto a la joven hacia el río y allí la arrojó. Todo preparado. La seguridad, un despliegue tremendo, la fiscal, los abogados. De repente, este sujeto baja de la camioneta y les dice, bueno, en realidad yo voy a contarle qué pasó. Cambia totalmente la versión. Dice que la secuestraron, que vinieron unos encapuchados y se la llevaron y ahí desnorteó a todo el mundo, se suspendió la reconstrucción y, bueno, se comienza a analizar también esta otra declaración y así va pasando el tiempo. Esto llevó a que la fiscalía prorrogara el plazo de medida cautelar de privación de libertad hasta la espera del juicio. Cabe agregar que la medida cautelar puede extenderse durante dos años. Ya va casi un año. Hay que ver qué es lo que pasa porque la defensa obviamente está solicitando que se tomen medidas y no considera necesario que estuviera en prisión. Así que vamos a ver. Pero vamos a escuchar qué decía precisamente la fiscal del caso referente a este tema. Y se formalizó efectivamente, como usted manifestó, por un delito de homicidio muy especialmente agravado, de femicidio, y se solicitó como medida cautelar a los efectos de continuar la investigación y preparar el juicio de 180 días. Todo lo cual la sede accedió. ¿Las evidencias más trascendentes? Básicamente, testigos. Las evidencias que se levantaron del teléfono del propio imputado previo a orden de allanamiento y en el momento de la detención. Evidencias que también se levantaron en el allanamiento de la finca. Que además se van a continuar porque van a tener otras pericias posteriores, esas evidencias. Posicionamiento de la antena del celular de la víctima, donde lo señala la última comunicación en el lugar de los hechos. Posteriormente se encontró el celular destruido, también cerca de la zona donde estuvo ella con el imputado. Y básicamente eso, más que nada. Él sigue negando que la mató que simplemente la tiró. Él se negó a prestar declaraciones en la fiscalía. Pese a que la defensa refiere que él está colaborando con la policía, bueno, con la fiscalía no es así. Sí, efectivamente, sí. Por las evidencias que teníamos, ella ya tenía un tipo de relación con él de hacía un tiempo. Si bien se veían esporádicamente, nosotros entendimos que con esa evidencia reunida correspondía a esa imputación sin perjuicio de que, bueno, después en el juicio oral posterior se pueda cambiar o confirmar. Bueno, son testimonios de archivo de la fiscal, como decía Leo, ya casi un año de la desaparición y, bueno, todavía se seguirá en esta circunstancia y se seguirá investigando. Hay que decir que una mujer muy querida, además. Esto motivó la movilización de los vecinos, tanto en esa zona como en el propio Paisandú, ¿no? Sí, 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 sí. Y se está esperando, bueno, que aparezca algo y, bueno, ver también el comportamiento de este hombre que está imputado, fue el último que la vio y ese cambio de versiones permanentes, solicitó una pericia psiquiátrica también para este hombre y, bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Los días continúan y no hay novedades en cuanto al esclarecimiento de este caso. Leo, yendo al registro de lo que ha pasado en nuestro país, en la historia de nuestro país con este tipo de casos, ¿hay un porcentaje alto que luego de pasados los años realmente se resuelva o, hablando con sinceridad, es muy difícil que se llegue a un resultado? Yo siempre digo lo mismo, no hay crimen perfecto, hay investigaciones imperfectas. Claro. Entonces, lleva su tiempo y, sobre todo, a ver, quizás, y ahí, con un, por ejemplo, un código viejo, si vamos a donde la policía podía interrogar, quizás hubiera podido sacar algo más en cuanto a dónde estampar. Perfecto. Bueno, así le ponemos punto y coma, entonces, a este caso.